Miren, déjenme agregar algunas preguntas porque hemos querido que el señor Registrador atienda una entrevista con Noticias RCN, pero hasta el momento eso ha sido imposible. Registrador, cuando le quede un tiempito, nos gustaría que nos contestara esto. ¿Coincidió usted cuatro días en el mes de enero en Madrid, España, con un candidato presidencial? ¿Se vio con él? ¿Se vio en ese mismo viaje de enero con algún contacto directo o indirecto de la firma Indra, ahora vinculada con el proceso electoral colombiano? Señor Registrador, ¿cree usted que su jefe de informática, Alejandro Campo, quien trabajó para Indra en 2017 y que ahora está con usted en la registraduría, tiene algún conflicto de interés? ¿Le parece que es normal que esto ocurra? Señor Registrador, ¿qué piensa hacer y no hablamos de pañitos de agua tibia para que lo que ocurrió ese 13 de marzo no se vuelva a repetir en los comicios presidenciales? Y una más, señor Registrador, ¿ha tenido usted contacto con ciudadanos rusos en los últimos meses? Seré preciso, ¿se ha reunido usted con el comisionado electoral ruso Nikolai Levitchev? Si fue así y usted o alguien de la registraduría se vio con él, ¿nos podría contar de qué hablaron? Tenemos más preguntas, ojalá nos saque el rato para contestarlas, señor Registrador. Comerciales, chabón.